Hoy en esta noche, sal pues Ok compadre, por supuesto, esta noche también está presente filmaciones, Guzmán, Guzmán Un saludo para él, compadre, de parte del grupo Sombras de Lemón Y bueno, participamos de todo esto que salamos en bien, señores Vamos a bailar con el siguiente tema que dice Así, apárate y venga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 no eres abandoned no eres... no eres... ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca pensé En este corazón Hoy en el mundo habla la vida Corazón, corazón Hoy en el mundo habla la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!